nunca y entonces se iba y se venía para la votación conmigo la recogida y el viernes se perdía y volvió a aparecer total la cosa nunca terminó funcionando hoy es muy amiga pero definitivamente había gasto encerrado pero yo la cance de esta canción yo por eso a ella nunca le traigo miedo nada porque me dejan estas cosas las canciones valen más que la relación ese claro, ese claro se llamaba el pataciente el bobotán Lucho no se importa con caraca no tiene que ver pero ya es San Rafael, ya en el cerro yo le hice esto que dice si osea porque en el momento que yo estaba que no sabía que estaba pasando yo le hice la canción la vez porque me enteré porque estaba hecha yo te doy mi canción y mi alma de niño te doy mis ilusiones y sin mi gato de amante solamente te pido que te creas un poquito y me prestes tu vida para yo enamorarte yo no tengo riqueza yo no tengo cantina y embarazo que estaba yo que sé y a veces no entiendo lo que era enamorarte somos tan diferentes y de mundos distintos pero me gustas tanto que he querido arriesgarte a veces se me sale una mentira para ver si así te viva y me dices que me quieres pero nunca te noto convencida te escondes en tu risa y eso es lo que a mi me duele ay pero mi corazón nunca termina en encontrarte lo que te prefieres ahí también es que a los otros se me olvida porque ya me ha pasado muchas veces que el tiempo nos ha convocado tú tienes poderes que mandan en mí si te gusta otro decime que no que yo siempre encargo me largo de aquí dice el dicho del ahorrado el sombrero como que no querés irme conmigo si no quieres continuar yo te dejo somos novios o quedamos de amigos dice el dicho del ahorrado el sombrero la serrada de los ojos somos amigos ¡Suscríbete! 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 Si no sientes la fuerza Que yo siento en mi pecho cuando digo tu nombre Yo no puedo obligarte que te guste un humita Que te guste mi cuento, tampoco mi canción La canción que te canta es probable y se pega Se vuelve un vallenato popular de renombre Y también es posible que a mí me sucediera Que la que yo quisiera la escuche la enorme Ay, a veces se me sale una mentira Para ver si así te anima Y me dicen que me quieren Pero nunca te noto convencida Te cortes en tu risa Y eso es lo que a mí me duele Ay, pero mi corazón nunca termina Es demostrarte lo que te prefieres También esta noche se me olvida Porque ya me ha pasado muchas veces Y el tiempo nos ha convocado los dos Tú tienes poderes que matan en mí Si te gustó otro Decime que no Que yo sin reclamo me largo de aquí Dice el dicho del lado del sombrero Tú como que no quieres ir más conmigo Si no quieres conciliar yo te dejo Somos novios, son quedados, te abrigo Dice el dicho del lado del sombrero Ser nada Como nosotros amigos